Otras apreciaciones del sector empresarial en torno al tema electoral. El propio Gustavo Gurallé, presidente del Consejo Coordinador, predijo que la ola de candidatos ciudadanos en León no será suficiente para terminar con el bipartidismo que vive esta ciudad, al menos no por ahora. También señaló que la ciudadanía leonesa, al igual que la de todo el país, ha desarrollado un hartazgo político generado por las malas administraciones de los últimos gobiernos. Sin embargo, en el caso específico de León, es necesaria la aparición de nuevos liderazgos para volver a despertar en la población la emoción por una participación. Como respuesta a los malos gobiernos, en las próximas elecciones irá en aumento el número de ciudadanos que busquen participar en otros cargos de elección popular. Es la previsión que hace Gustavo Gurallé. Escúchela usted. Yo creo que no. Es parte importante y tiene que ver con el voto de castigo. ¿Verdad? Pero yo creo que a eso tiene que sumarse el desarrollo y la presencia de más liderazgos ciudadanos. Eso es muy importante. El desarrollo y crecimiento de más organizaciones ciudadanas y con ellas sus líderes, como estamos viendo en otras partes del país o en otras partes del mundo. ¿Están listos?